Hola gente, somos TheCasting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, hoy venimos con uno que nos venía pidiendo bastante, Apache en defensa propia. Así que bueno, venezolano, sabemos que hay un disco de Apaycan, que vamos a hacer seguramente, en la sección de los domingos, y vamos a ver qué onda, porque si Cancerbero quiso hacer algo con él es porque tiene que estar re bueno, tiene que ser un rapper zarpado. Vamos, vamos, ya, no digamos nada. Aquí cualquiera, monta un video y sube una foto, aquí cualquiera, de cualquier cosa forma un alboroto, aquí cualquiera, se hace famoso a costillas de otro, pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros. Take it easy, voy con calma y sin apuro, porque no me gusta estar gastando pólvora en zamuro, aunque a veces, algunas ocasiones, hay que ponerse duro, para darle más duro a estos top babies prematuros. Así es que en este medio, no todos tienen criterios, son muchos los que alardean, fuck con los que sí son serios, que se tomen en serio, su humilde trabajo y a punta de trabajo, surgen sin venderse por un fajo, no como este estropajo que cayó tan bajo, inventando altimañas que no le sirvieron de un carajo solo, para tratar de desprestigiar la imagen de la real people, que no anda con falso en montaje. Vaso loco, te fuiste de nota pa'l programa ese, que pa' subir el rating, crean bullying y difaman, cotorreaste, cacareaste, gritaste, almaste un escama y dijiste estoy hecho, ya tengo mil minutos de fama. Que falte seriedad, fulanitos de tales, venir a su edad, ser estas acusaciones informales, de que el relevés posee los derechos musicales, de la música, del señor Tyron González, fecales. Primero pa' empezar, tú no tienes modal, y segundo, esas pruebas que presentaste no son reales. Alego a CTV, que tienes problemas mentales, y de son de que dice, no hay base sólida que lo avale. Pero, gracias a Dios, ya sabemos quiénes fueron, las piltrafas que estafaron al padre de Can Cerbero. Se llegaron pa' su casa, con una hoja, un lapicero, pa' que le firmara un contrato que ellos mismos hicieron. Supuestos amigos, que con Tyron crecieron, después de su muerte, se aliaron con un extranjero. Crearon un plan, donde involucraron a terceros, pa' quitarle a Can su música y con ella hacer dinero. Pero este impostor ya tiene antecedentes en el gero, y en la pica, ya está tildado como un ratero. Desde el día en que fue visto en casa del difunto rapero, llevándose un money que él tenía guardado en sus romperos. Y después de haber ultrajado todo ese dinero, como todo estafador de con la sombra y el pelero. Traicionero, en mi paella, cualquier gatillero. En la prisión, por esa acción, ya te foran dao, coquero. Pero a veces el mal triunfa sobre el bien, hasta que el bien decide enfrentarse contra el mal. Es cuando el mal se confía y cree que lo está haciendo bien. Entonces el bien contraataca con su justicia y vence al mal. Soporta la pela que te viene, John Travolta. Las rimas que este porta son cuchillos pa' tu horta. ¿Qué pretendía? Quédate un pedazo de esta solta. Pero tonto, la mentira siempre tiene patas cortas. Lo único que me la corta un poco, son todos estos fuerefocos. Que creyeron el cuento, este piazo es loco. Si ni siquiera han estudiado, ante su prontuario se fueron encima. Con sus negativos comentarios. Ahora por desbocado, tan bloqueado. Por haber apoyado esta sinvergüenzura. Te juro, conmigo te han vetado. Vamos a decirle chao. De estos fans disfrazados. Hater. Que me lo quieren ver rebanado. Gucci, tú lo que eres, un rapper frustrado. Acomplejado por los logros que otros han alcanzado. ¿Quién creía? Que el APAC va a quedar callado. Si esa fucking falsa no tumba el respeto que he ganado. Y así como él, hay otros más implicados. JJFamilia.com, pinche curiao. Que en su página ya tiene unos cuantos discos montados. Como el de Appa y Cam, y ni siquiera está autorizado. Ese fue otro oportunista aprovechado. Que en años pasados en México nos había contratado. Cantamos en varias ciudades de las cuales salió lucrado. Y hasta el día de hoy el muy cabrón no nos ha pagado. Seres ambiciosos y corrompidos. Que solo buscan hacer leña del árbol caído. Metiendo sus narices donde no son bienvenidos. Pero por malintencionados quedarán en el olvido. Cambio yo su Green Beat como un MVP. Sobreví con el mic dejando en alto al rap de aquí. No como estos careguantes, falsantes infeliz. Que no han hecho nada por ellos, ni por el rap de su país. Ni, ni, ni tramoya barata, ni tracañuela. Podrán dejar secuelas o apagar esta tutela. En representación de la nueva y la vieja escuela. Te habla Pache. Acá el rap de Venezuela. Oye la huel. Ni tu pantomimo, tracañuela. Podrán dejar secuelas o apagar esta candela. Aunque te duela. En representación de la sabia escuela. Te habla Pache. Acá el rap de Venezuela. Sí señor. El elemento diferenciador. El que en tarima con su rima. El público causa furor. El contendor. Que siempre aplasta al luce y al perdedor. Y lo deja por el suelo. Huyendo como un roedor. Sí señor. Ese mismo man que se armó de valor. Y se tomó el tiempo para responderle a este jodedor. Para mostrarle al mundo. Que siempre voy a ganador. Y que el que ríe de último. Pues ya tú sabes. Aquí cualquiera. Monta un video y sube una foto. Aquí cualquiera. De cualquier cosa forma un alboroto. Aquí cualquiera. Ese hace famoso a costillas de otro. Pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros. Ten que dici. Voy con calma y sin apuro. Porque no me gusta estar gastando pólvora en Zamuro. Aunque a veces alguna ocasión hay que ponerse duro. Para darle más duro a estos babies prematuros. Matemático in the beat now. Eric Syroff. Kassab Estudio Produce. Check it out. Listen to me now. La capacidad de resolver un conflicto sin lucha. Es lo que distingue al prudente del ignorante. Pero como todo hay sus excepciones. Y por ese tipo de acciones. Hay que ponerse los guantes. Bam. Se impiapen el papiro. La rima de cuatro aspas. En defensa propia. Remember. Estás en territorio Apache. Luz para Khan. Y para todos los que no están. Directamente de las minas Fram. Ahora nunca comienzan. Bam. D-d-d-d. One shot. Muy bueno. Por esta razón. No sé si es un disco junto. Sí. Es muy bueno. Pedazo de bestia. Como no lo conocíamos antes. El beat. El beat. El beat. El beat. Matemático de beat. Me gustó mucho el ataque del relo. Sí. El tambor te pega. El bajo también muy bueno. El bajo además no era una línea tan lineal. Estaba muy bueno. Sin ataque. El bajo no tenía ataque. Nada. Bien grave. Bien gordo. Bien gordo. Pero sin ataque. El ataque lo tenía todo el bajo. La batería. A un contrabajo. Más que a esos audios. A ese audios. Y por no tener capaz tanto ataque. Por eso. Al tocar. No, no. La bata hermosa. Me gustó ese hi-hat shaker a contratiempo. Que además te iba como que te iba llevando el cuerpo a tirarlo todo para atrás. Y él es una bestia. Y él tirándole a fudo. Además contando algo. Contando una historia. No sabíamos. Yo tampoco. Me quedé así. Algo que no. Al tema de Canservero encima. Qué locura. Después de con dato. Tirando página web. Todo. Y con rima. Y flow. Y clarísimo. Tenía una habilidad para hacer eso. El bajo. Muy bueno. Tremés. Además me gustó mucho la actitud y el flow que tiene. Sí. Aparte cuando habla del bien. El mal. El mal y el bien. Hace todo ese juego de panora. Genial. Está buenísima. Genial. Quiero escucharlo de nuevo. Porque seguramente se nos pasaron un montón de cosas. No, no. Y musicalmente se nos pasaron un montón de cosas. Seguramente porque iba mutando todo el tiempo el beat. Está bueno que tenía el ruido de vinilo atrás. Sí. El ruido de vinilo. Me gustó mucho también. O sea. El video está buenísimo. Tiene muy buena calidad. Y me gustó que al final pusieron como el backstage. Sí. Habían dejado una GoPro por ahí. O no sé si en ese momento. Una cámara. Una cámara. Nada. ¿Qué dijiste? Sí. 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 Puede ser. Puede ser el que haya. Puede ser. Pero no. Muy bueno el flow del bajo. No. Muy claro. Contando un montón de cosas. Es como que aprendemos un montón también gracias al rap de él. Y aparte me quedé de cara con todas las cosas que contó. Que pasaron. Sí. Sí. Y es que no tengo duda de qué pasaron. No. Del tema de que no cobró un montón de cosas. De lo que le hicieron filmar también al. Al viejo de Cáncer Vero. Sí. O sea que los derechos de Cáncer Vero no los tiene ni la familia. Claro. Sí, sí. Eso nos habían dicho. Claro. Qué locos. Como que si podíamos no reaccionar a los oficiales porque la plata no iba ni siquiera la familia de él. Claro. O sea como. O sea no ganamos nosotros ni la familia de Cáncer Vero. No, no. Ganó una productora. Claro. Gente. Claro. Bueno. Pero temazo. 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 Sí, sí. Así que vamos a ir con Apache. Por favor. Vamos a ir con Apache entonces. Muy bueno. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si es así denle like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Así les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver que les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada. Nos vemos la próxima. Nos vemos.